Buenos días, buenos días, bendiciones, bendiciones Esto es lo que está pasando aquí en la Colonia Planeta Esto es lo que se está llevando a cabo aquí ahorita en la Colonia Planeta Se están destruyendo casas Está pasando muchas cosas, ya está inundada la Colonia Está inundada la Colonia y hasta ahorita no hemos visto ningún medio de comunicación No hemos visto ninguna lancha, no hemos visto nada La verdad la cosa ya en algunas casas están ahogando algunas personas Y aquí nadie ha llegado para auxiliar a las personas Pero sí, aquí ya se está llenando, ya está lleno ya Aquí la única manera en que puedan sacar la gente aquí es por helicóptero Lanchas, algo así Pero la verdad la cosa está bien triste eso La gente está en los techos de las casas Está en los techos de las casas, ahorita está bien triste eso Aquí el único que nos puede ayudar es Dios Está bien feo esto mi gente La verdad está demasiado feo esto Alguien que pueda ver este video pues Si nos puede echar la mano, si nos puede ayudar La verdad la cosa, las casas están inundando ya Las casas están inundando ya Otras casas están yendo, están destruyendo Esto es desde aquí de la Colonia Planeta No sé qué es lo que está pasando Dios nos ampare aquí Bendiciones, bendiciones Pero sí, la verdad, queremos ayuda Ocupamos ayuda Queremos ayuda La gente está escondida La gente está escondida con su familia En el techo de las casas Todo está inundado Todo está inundado Bendiciones, solo ocupamos ayuda Gracias por ver el video Gracias por ver el video